Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, hostia, en verdad creo que nunca he empezado un vídeo diciendo la palabra muy buenas chicos es impresionante, lo he dicho, chavales ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso toca reaccionando, también os voy a decir una cosa no os acostumbréis que los tres vídeos que suba, el último vídeo que suba antes de hacer el directo o lo que sea, no va a ser siempre un reaccionando, mañana se vienen tres vídeos, bastante, bastante guapos al canal y ninguno de esos tres va a ser un reaccionando como siempre digo, el vídeo original en este caso de Jägger lo tendréis abajo en la descripción y otra cosa, antes de empezar con el vídeo, chavales estoy haciendo un sorteo en mi Twitter oficial, lo tenéis abajo en la descripción de 30 euros en créditos R6 lo digo, porque acaba hoy a las 12 de la noche hora española, quedan menos de 4 o 5 horas, joder, y como digo yo que sé, son 30 euros en créditos R6, hay casi 700 personas casi 600 personas 700, perdón casi 700 personas participando y como digo, pues se agradece bastante si le das ahí apoyo y si veo que le da apoyo mañana hago otro sorteo más así que lo he dicho no me detengo más y ahora sí que sigue pasamos con el vídeo que lo tenéis como digo, abajo de la descripción el vídeo original ponemos el aire y le damos calor let's go más allá guay, en verdad en verdad todo el puto ángulo ese ¿sabes? hostia, tú lo peor es que es que esto se podrá hacer ahora mismo quiero decir esto se puede hacer ¿sabes? wow ¿sabes? hasta qué punto llega la gente ¿eh? es impresionante tío, míralo what the fuck ¿quién se da cuenta de eso, bro? pero una cosa ¿pero quién se da cuenta de eso, tío? solo un enfermo ¿sabes? toma eso eso lo he hecho yo eso lo he hecho yo y flipas hostia el pasito para adelante ¡ah! el pasito para atrás que duro que duro como la Claymore tiene un poco de delay a veces ¿qué ha pasado? no entiendo ¡oh! lo ha matado hostia el tron ahora quita uno de vida ¿eh? así que imaginaos tú estaba uno de vida literal no, no, no a saber en este caso ¡oh! duro ¡oh! ¡oh! what the fuck what the fuck hoy el piececito mira los deditos sí sí uno sí el dedo del chavo ¡ay! y lo mata por eso bro es impresionante es impresionante bueno chavales ya sabéis que un like una sufición os agradece mucho os quiero y os amo what se ha bugeado hermano what the fuck se ha bugeado se ha bugeado entero what the fuck impresionante la verdad a saber la piña wow cuando el fuck tenía granadas tú que recuerdos en verdad toma piña cuando el fuck tenía granadas tú que locura tío en verdad eso es como lo de as yo pienso que es como el cambio que le han hecho en este caso en esta operación as tú el quitarle la flash esa as tío una cosa tan importante como son las granadas cedadoras a flash a as perdón es bastante duro la verdad también te digo duro el 360 que le acaba de hacer el blackbear a la a la maruera no sé no me acuerdo no perdón a la maru no a la melusio o lesión no sé no me acuerdo no sé qué acaba de pasar bueno este señor se ha quedado 5 de vida porque bueno se ha quitado ah vale se ha quitado 5 me gusta tanto el logo de virtudes pero tipo los colores el logo y todo tío también te digo quien planta es duro bueno a ver en verdad si tiene c4 alguna cámara lo que sea pues no hoy what lo tiene en frente no what the fuck mira mira el compañero mira mira el compañero mira mira el compañero mira ah bueno me pensaba que le iba a hacer algo el compañero y que le iba a pegar una hostia o algo tío me cago en la hostia se pone el compañero a mirar así bro se pone así y eso hay que ser hermano me cago a mi puta madre pégale una hostia bro y que quede bien para el directo ¿sabes? que la gente se lo pase bien una risa tal no sé no no pescozón así me cago en la hostia me cago en la hostia pero sigamos mapa de banco sledge 1 vs 5 en verdad cuánto tiempo llevaba yo si llevo tiempo aparte porque no juego una puta mierda y ahora estoy empezando a jugar pero llevaba llevo tiempo si hacerme un 1 vs 5 chavales duro la pregunta es si está 1 vs 5 ¿por qué le dejan blanda? atira atira la piña ¿cómo? 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 nah son retrasados directamente es que son retrasados es que no hay más pero bro pero no te sale el iconito en la granada ¿qué cojones? yo creo que lo han hecho a poste en verdad yo creo que lo han hecho para sacarse el clip o lo que sea yo creo que ha sido por eso el puto el puto este jugando con la mira blanca ¿qué ha hecho? no le ha salido no le ha salido el icono a lo mejor es por eso bro que no le ha salido el icono hostia ¿verdad? puede ser por eso a lo mejor a lo mejor ha sido por eso que hay un bujo lo que sea que no te sale pues eso ¿no? hostia toma hostia que me ha caído como un pescado oh oh impresionante la verdad toma ah que han ganado ah porque se ha ido la partida tú bah que sacada bro pero que hace tirando dos al mismo sitio tío He's top dragon now, top dragon now. Jager top dragon, Jager dead top dragon. No, 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 no. ¿Por qué alguien se le ha ido a el barcón de Cash? Un bug, supongo, ¿no? Pero... Un bug impactante, la verdad. Ah... ¿Y por qué no...? Es un glitch, es bueno. ¡¿Qué?! Impresionante, la verdad. ¡No! Jajaja No, tengo los de Kikairo, ¿no? No, no, no. Sacada, en verdad, esa. Ahora se hace a tres. Uno. Dos. Tres. Jajaja. Cuatro. Y que siga. Cinco, y que siga. Hostia, tío. ¿Esto qué es España, no? Replanteante la ronda y tienes... Sí, claro, la que está comentando es española. De momento, el replante que tiene que hacer este equipo le queda un minuto restante. De hecho, yo a este chaval lo conozco, me suena mucho el que está comentando ahora. La que ha entrado en baño... Ahora mismo no se creen, pero me suena su voz, bro, de haberlo escuchado o algo, ¿sabes? ¡Ah, salve abajo! ¡Mapa y café! También te digo, para dronear. Bueno, no sé si habrá droneado. Y no ver a la Clash, ojito. En verdad, no sé qué ha pasado en el anterior clip, tú. No me da ni cuenta. Y en este tampoco. Bueno, bueno, el de la Clash, ¿no? Dos. ¡Dos balas, eh! ¡Oh! ¡Una! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Oh! ¡Cómo dice! ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Saca de verdad, eh! ¡Está el lefio! ¡Uuuh! ¡Esta escopita! ¡Esa escopita, hermano! ¡Cómo dispara, tú! ¡Dios! ¡Hablo! ¡Que se! ¡Que se! ¡Que se! ¡Que se pone a ponerse su escudo! ¡Oh! ¡Yo ya corto! ¡Me, me, me! ¡Yo qué sé, tío! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Deja el vídeo y me voy! ¡Pero qué acaba de pasar aquí! ¡Alguien me lo puede explicar! ¡En serio, eh! ¡Por favor, eh! ¡Tipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante, la verdad! ¡Impresionante! ¡Qué terrible! ¡BDS contra Empire! ¡Buah! ¡Qué partido este, no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uno! ¡Esta! ¡Esta! ¡Uno injure, eh! ¡What?! ¡Ah, no tendrá! ¡Toma, hostia! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Otra auto! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Se ha hecho! Me pensaba que le iba a pegar a Warbang que iba a traspasar dos paredes y que le iba a pegar en banderas ¡Yo ya me iba a partir la polla! ¡Uno versus cinco, eh! ¡Loco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh! ¡Ah, que se ha hecho dos! ¡Ok! Con 20 balas que tiene el fusilista ¡Ay, ha muerto, tú! ¡Buah! ¡Vaya IF! ¡Vaya IF, en verdad! Yo le pegaré un cabezazo al monitor ¡Buena! ¡Buena kill! ¿Qué pasa? Amigos Amigos Like Suscripción se agradece Sorteo abajo en la edición 30 euros en crédito si crecéis Ahora, haremos directo más euros Os amo Gracias por estar ¡Hola los caracoles! Nos vemos gente, un placer Chao